Contanos un poco esta sociedad con Gabriela Neme. Bueno, la consejería fue un cargo circunstancial, pero la militancia uno la sigue haciendo. No soy el legislador que terminó mi mandato y fue mi casa, como vos, Gabriel. Terminé mi mandato y sí, obviamente, uno no deja de hacer política y constantemente, temprano, estoy mirando los diarios, estoy hablando con la gente, miro, googleo. Y puntualmente, hace un buen tiempo, yo venía hablando con Gabriela, la cual tengo una relación humana muy buena. Siempre hemos sido muy compinchote con ella. Pero bueno, yo con Gabriela he valorado muchísimo su actitud, a pesar de que es peronista, también en el campo nacional y popular como nosotros, Gabriel, nosotros también somos del mismo campo. Hoy Gabriela me propone hacer un equipo grande dentro del frente, manteniendo mi identidad, no es que yo me afilie al partido de ella, todo lo contrario, yo hago, voy, mi compromiso en el espacio bien amplio y plural que está construyendo ella, y que yo haga radicalismo en un espacio donde hay gente del PRO, la cual es cívica, que mañana o pasado viene justamente Lilita Carrió. ¿Viene Lilita Carrió? ¿Eso ya está confirmado, Fabián? Confirmadísimo, confirmadísimo el jueves está Lilita Carrió justamente acá para acompañar este proyecto que estamos armando. Agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Lilita Carrió en Formosa, señores. Así es el jueves, bueno, te lo digo como primicia, pero obviamente respeto que ella es la que tiene que anunciar. ¡Qué primicia, señores! ¡Qué primicia! Lilita Carrió. Bueno, y puntualmente la propuesta política que yo lo venía hablando hace rato, con Gabriela, con Marcelo Campos y sobre todo con Adrián, la cual después de las últimas elecciones, que no hay que olvidarse, Gabriela, que en las últimas elecciones ejecutivas, Adrián, Gabriela y yo fuimos los que hemos puesto el cuerpo en las últimas elecciones. Muchos critican a Infran, pero a la hora de enfrentarlo se esconden, porque están buscando urgente otro candidato. Bueno, hay que prepararse, hay muchos legisladores que ya van muchos años en el cargo legislador. Mi decisión de volver a ser candidato a concejal fue una decisión política muy difícil que la tuve que tomar, porque no tuve espacio, no tenía lugar en la lista de diputados, y me han dicho que no había y tenía que ser de vuelta a concejal. Bueno, elegí ese camino. No me fue bien, no me fue como me imaginaba, pero eso no quiere decir que me vaya a mi casa o voy a decir, bueno, listo. No entré, me volví a mi casa y me dedico a otra cosa y gracias por todo. No, no. Leía unas declaraciones que usted hizo, que yo estoy lejos de Naydenov y Burshayle, porque algún día quiero ganar. ¿Se ha cambiado de espacio para ver si ahí tiene la posibilidad de llegar a esa intendencia tan anhelada que tuvo en el espacio de la UCR y no se dio? ¿Usted considera que le va a beneficiar, que podría ser más votado, o podría llegar a ganar desde otro espacio, desde el espacio de la doctora Gabriela Neme, que sería un espacio mirado por la ciudadanía desde el PJ? A ver, esto es muy claro, Guille y Gabriel, y que ustedes entienden y bastante, y sobre todo, darles que entender la política y nuestro espacio. En la oposición está el radicalismo y está el peronismo disidente, está el pro. Para ser más claro, hay dos patas muy fuertes. Está el radicalismo conducido por Naydenov y Burshayle, y está el peronismo disidente, que está Gabriela Neme y Adrián Bogado. A ver, hay mucha gente que cree que si vos no estás con Naydenov y Burshayle, que ser radical. Yo no me hago peronista, todo lo contrario. Yo me hago más radical que nunca cuando me siento con Neme, con Adrián, cuando venga Lilita Carrió. A mí hay muchos que me dan por muerto, festejaban que no entraba, estaban contentos porque, bueno, Olivera se va a la casa. Olivera no se fue a la casa, Olivera sigue vivito y coleando. Y tengo mi forma y mi estilo de hacer política. Yo quiero gobernar, contestándole a Guille. Yo quiero gobernar, o sea, yo quiero en algún día tener la posibilidad, ganar la intendencia y volver a ese sueño que Gabriel nos mostró la puerta y empezar a hacer, bueno, corregir los errores, mejorar. Pero todo lo que he acumulado años en la Concejalía me gustaría resolver el transporte urbano y pasajeros, los servicios de recolección, las obras públicas, replantear un montón de trabajo que hay que hacer en cuanto a la urbanización de la ciudad, mejorar la relación con los comerciantes, un fuerte trabajo de ecología, de recolección. O sea, tengo un montón de cosas y tengo ganas de trabajarlo, bueno, y el espacio creo que es este. Yo soy más radical que nunca en este espacio que estamos armando con Gabriela, con Lilita Carrió que viene mañana, el jueves, y yo digo, este es el camino.